¿Qué es la roja? Está compuesta por azúcar granulada, quinotos, cereza. Un poquito de todo. Un poquito de todo. ¿Ya no viene más el huevo que venía antes? Y no, ya se salió de costumbre. Sí, ¿no? Sí. Ahora viene solamente fruta, crema pastelera. Sí, lo que es más comestible más que nada. Vemos también que se vende por porciones también. Sí, tenés porciones con crema pastelera rellena e individual. Una rosca, por ejemplo, común, ¿en cuánto andará más o menos para orientar un poco a la gente? Y la rosca clásica está a 70 pesos, alrededor de 70 pesos. Y la porción es bastante grande, con crema pastelera está a 20. Está muy bien, muy accesible. Sí, es clásica, sí, está muy accesible. Igual que el año pasado. Igual que el año pasado. O sea, la gente puede elegir. Sí, sí, se mantuvo el precio y la gente lo lleva como todos los días. ¿Pan dulce también lleva en esta época? Sí, sí, siguen llevando y siguen pidiendo y todos los días sigue saliendo. O sea, en Reyes, en rosca, primer lugar. Y después, detrás, los budines y los pandulces. Sí, los budines, los pandulces y por último, las facturas. ¿Todos a buen precio? Sí, todos a buen precio y como sigue manteniendo el precio. O sea, por 20 pesos se puede llevar una porción de rosca de reyes. Sí, por 20 pesos es una porción accesible y bastante comestible. ¿Y ahora, por ejemplo, hay ofertas de pan dulce por haber pasado ya la fiesta? Sí, sí, se rebaja un poco el precio para que la gente se lo pueda llevar y hay gente que no lo pudo, para que lo siga probando y para que todos los años se siga consumiendo más. ¡Gracias! ¡Gracias!